¡Vámonos de una vez a estas deliciosas galletitas de mantequilla súper bajitas en carbohidratos! Vamos a empezar poniendo 50 gramos de mantequilla que son 4 cucharadas o 2 onzas y aquí tengo también 40 gramos de queso filadelfia es 1.5 onzas vamos a cremar esto bien yo ya lo tengo a temperatura ambiente un cuarto de endulzante pulverizado es un cuarto o 59 mililitros esta es la medida que yo estoy usando y lo quiero poner aquí al queso ya la mantequilla aquí mismo le quiero agregar 10 gotitas de stevia porque yo considero que la stevia con el editritol que es lo que yo estoy usando le da un sabor pues un poquito más a dulzor de azúcar voy a poner 10 gotitas 5 6 7 8 9 y 10 voy a agregar también un huevo lo voy a cascar aquí en un platito porque por aquello de las dudas es que se me vaya a ir una cascarita y es un huevito ya que tenga mezclado esto amigos voy a agregar el extracto ustedes pueden agregar extracto de mantequilla si quieren yo fui a la tienda pero no encontré extracto de mantequilla encontré este que es sabor a mantecada es lo que voy a poner ustedes pueden poner el extracto de su preferencia lo único es que nada más tengan cuidado de que el extracto no vaya a ser más fuerte que el sabor a la mantequilla porque pues estas galletitas son de mantequilla y estoy lista para agregar los ingredientes secos no voy a estar utilizando sal en los ingredientes secos porque mi mantequilla pues ya tenía sal si la tuya no tiene sal agrega una pizca de sal ahora sí vamos a continuar y esto es un tercio de taza o 78 mililitros y esto va a ser de harina de coco harina de coco y ahora voy a utilizar una taza o 236 mililitros se ve ahí de harina de almendras harina de almendras harina de almendras y voy a usar una cucharadita chiquita de las de té de polvo para hornear y voy a utilizar las manos ahora para mezclar todo esto bien voy a dejar esto aquí reposando por unos cinco minutos mientras que yo limpio aquí también ya tengo mi horno precalentando a 350 grados Fahrenheit o 175 celsius y ya con la mesa limpia voy a poner un poquito de papel cebolla para que no se me vaya a pegar la masa cuando la esté extendiendo y así queda ya después de cinco minutos que la tuve reposando vamos ahora sí a seguir extendiendo esto yo voy a usar uno de estos vasitos chiquitos que son de los que usamos para los chats de tequila y lo voy a usar como de molde y eso es la manera de que lo hago de una hasta abajo y para que no se me pegue aquí tengo un poquito de el endulzante voy a ponerle voy a espolvorear el vaso nada más para estar seguro que no se vaya a pegar cuando estoy cortando las galletas voy a estar utilizando este molde y con este que utilicé lo voy a volver a usar para no desperdiciar para poner las 12 galletitas y así me quedaron las galletitas les digo de la cantidad de galletas que a ustedes se les vayan a salir depende del tipo de molde que usaron pero lo que estamos buscando es más o menos este grosor ahora les hubiera podido poner huevo arriba para que agarraran ese color pues doradito que a todos nos encanta pero como quiero que resalte mucho el sabor de la mantequilla lo que voy a usar es una poquita de crema o de nata para montar de heavy whipping cream les voy a poner nada más como para tapizarlas de esto esto que será media cucharadita voy a agarrarlo y voy a ponerlo a todas las galletitas para que agarren un sabor nada más bien bonito listos vámonos al cocedor amigos ya han pasado 10 minutos que los tengo aquí en el cocedor se ven que están ya cocidas por la parte de abajo pero todavía están un poquito blanquitas en la parte de arriba entonces ahora voy a poner fuego en el cocedor en la parte de arriba por unos 30 segundos aproximadamente lo voy a poner así en lo más alto y aquí hay que tener mucho cuidadito porque esto se puede quemar muy fácilmente es únicamente por unos 30 segundos y nada más para que agarren un color bonito arriba porque ya están cocidas aquí están ya llevo 30 segundos y a ver cómo se ven a ver si puedo agarrar una yo creo que les voy a dejar otros 20 segunditos más y les muestro que así quedaron estas divinas galletas amigos realmente son una chulada pero lo mejor del caso es el sabor créanme por favor que ninguna galletas de las que están en la tienda keto o no keto están tan deliciosas como esto vean ustedes pueden ver las capitas de la masa es extraordinario se las recomiendo mucho mucho amigos vean qué bonitas se cocinaron están riquísimas ahorita es tiempo de mi merienda y la estoy acompañando con una taza bueno una tazota de café me voy a comer dos galletitas y espero les guste la receta regálame una carita feliz en los comentarios me ayudas bastante con eso y un dedito arriba no dejes de hacer estas deliciosas galletitas que tengas buen día bye bye y